Con más de 20 escuelas secundarias, tanto federales, técnicas, privadas, telesecundarias y públicas, se llevó a cabo el Torneo Deportivo Intersecundarias organizado por el Gobierno Municipal de Celaya a través del Sistema de Cultura Física y Deporte en coordinación con la Delegación de Educación 5. En la Deportiva Migra Alemán Valdés se realizaron las finales de voleibol y basquetbol, donde se tuvieron encuentros de buen nivel competitivo por cada uno de los equipos representativos de sus diferentes escuelas, tanto de la rama varonil como femenil. El director del CIDEC, Andrés Barrientos González, en representación del presidente municipal Francisco Javier Mendoza Márquez, hizo entrega de medallas y trofeos, además de felicitar a las jugadoras, los jugadores, maestros, entrenadores, padres de familia y árbitros por su destacada participación. El fútbol se desarrolló en los campos LUC, también con equipos en ambas ramas, los cuales pelearon en la cancha para llegar a las instancias finales y de esta forma proclamarse campeón. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.